hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día quería compartir con hoy día quería compartir con ustedes un unboxing voy a hacer un unboxing de estos productos que compré en max catch voy a dejar un link en la descripción del vídeo algunos otros productos de max catch que revisé sin embargo esos otros productos me los compré en amazon y estos me los compré directo desde el sitio web de max catch pagué 10 dólares de envío había envío gratis o 10 dólares pagué 10 dólares y se modeló dos semanas en llegar así que súper contento por ese lado lo que tengo aquí son productos para hacer perdigones y bitheads así que vamos a abrirlo y ver qué tal por lo menos nada que decir con el despacho como les comentaba despacharon muy rápido notar sí que pagué los 10 dólares de despacho y no el gratis quería ver cómo es la experiencia de compra desde la página web hay veces que son distintas desde amazon o directo en este caso fue directo y hasta el momento muy contento con los tiempos de entrega vamos a ver qué trae esto yo no lo compré pero al parecer es una bandana de peces más max catch seguramente es un regalo porque yo no lo agregué en el carrito se agradecen esos detalles vamos a ver que aquí están los bitheads que pedí pedí varios bits tanto dorados como negros de estos casos en este caso como ven vienen varias bolsas con distintos tamaños esto es un combo en que vienen me parece que 25 de cada tamaño lo mismo con los dorados estos dos son de tungsteno y compré en negro y en dorado hay otros tamaños que también compré porque habían combos y no combos pero todo esto de lo que ven acá son bitheads también compré anzuelos tipo jig para hacer perdigones también en varios tamaños esto es un regalo porque tampoco lo compré y esto también es un regalo porque tampoco lo compré incluso ahí dice gracias por su confianza este es un regalo para usted nosotros proveemos con los mejores productos y el mejor servicio al cliente ¿qué tal? por lo tanto contento con la compra dado que lo único que yo pagué de este envío son los anzuelos y los bitheads y como pueden ver me llegó material para atado de moscas y una bandana vamos a abrirla para ver si efectivamente es una bandana o no efectivamente es una bandana y ya que estamos en esto ¿qué les parece? dado que Max Cache me lo regaló y ya tengo una sortearla inmediatamente todos los que den un comentario en este video de unboxing y hagan un comentario en otro video cualquier otro video del canal y en este comentario me digan Simón te dejé un comentario en cañas estará participando por esta bandana que es parecida a las buff tiene truchitas dice Max Cache además es con bloqueador para el sol 30 más así que no se olviden es solamente para gente que vive en Chile los despachos para otros países me salen muy caros este sorteo se va a hacer con todos los comentarios que reciba de este unboxing un mes después de que esté publicado o dos semanas si quieren que sea dos semanas háganmelo saber también en el comentario si les gustó este video denle like no se olviden de compartirlo con sus amigos no se olviden del concurso se me ocurrió recién fue un impulso para agradecer a todos ustedes la disposición a ver los videos la disposición a comentar la disposición a participar tanto aquí en el canal de YouTube como en el grupo de Facebook Simónuca con Mosca también a todos los que me siguen en Instagram en Simónuca a los que me siguen en Twitter en Simónuca muy contento este canal no tendría sentido sin todos ustedes y esto es mi muestra de apreciación no me lo voy a quedar lo voy a sortear ya saben reglas del concurso para repetir antes de irme hacer un comentario en este video indicando que comentario dejaron en cualquier otro video del canal ya saben lo voy a hacer desde que está al aire este video dos semanas más o menos solamente para usuarios dentro de Chile pueden ser del extranjero siempre y cuando me provean de una dirección en Chile donde enviar esta bandana si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos en el próximo video ¡Gracias!